Durante las movilizaciones en la noche de ayer en Juana Méndez, protestantes atacaron un cuartel de la policía haitiana donde murió una persona, mientras que otros haitianos aún no identificados prendieron fuego a una oficina de la Cruz Roja y a varios camiones del ayuntamiento donde también saquearon la instalación. Nosotros queremos para que se vaya alguien, pero si están aquí, no quieren saber esa gente, esa gente es malo. Un pleito mañana porque tú sabes que el día 7, un día que va a salir caliente, se termina eso porque ese tipo tiene que se vaya de ahí. Por el momento se desconoce qué pasará en los próximos días en Haití, país sumergido en el caos y que aún está a la espera de una ayuda internacional. Que se va el primer ministro, que no están haciendo nada. Sí, anoche tiene muchos tiros, ahora no, por la mañana no, pero anoche sí, tiene muchos tiros anoche. Sí, nuevamente. La situación está muy hecha por la ola, tiene que cambiar este señor. ¿Tiene que ir? Sí, tiene que ir, tiene que ir, porque tiene que ir, es obligatorio, tiene que ir. Para Telenoticias, Goidy Reyes.